Tenemos la permutación que vemos en pantalla de S9 y nos piden demostrar que el orden de su centralizador es 2 por 3 a la cuarta. En un grupo simétrico, para calcular un centralizador, habitualmente lo mejor es empezar por ver cómo es la clase de conjugación concreto, qué cardinal tiene. Sabemos que la clase de conjugación de F son todas las permutaciones de S9 que consisten en el producto de tres ciclos disjuntos, es decir, todas las que tienen la misma estructura de ciclos, y tenemos que ver cuántas permutaciones hay con esa estructura de ciclos. Entonces lo que tenemos es que, el cardinal de la clase es, pues, vamos a ver cuántas permutaciones se pueden escribir como el producto de tres ciclos. Vamos a empezar con cuántas posibilidades tenemos para el primero de los tres ciclos. Pues es, de las nueve letras que tenemos, hay que escoger tres, eso se puede hacer de nueve sobre de tres formas, y una vez que hemos escogido tres letras, ¿de cuántas formas, cuántos tres ciclos se pueden formar con tres letras? Digamos, con las letras uno, dos, tres, pues, dos factorial. Ahora, una vez que hemos fijado el primer tres ciclo, para el segundo tres ciclo, pues nos quedan seis letras, de las seis hemos de escoger tres, y una vez que hemos escogido tres letras, se pueden formar dos factorial ciclos con ellas, y lo mismo con el último ciclo. Ahora ya no nos quedan elecciones, son las tres últimas letras, por dos factorial tres ciclos, que se pueden formar con esas tres letras, y luego hay que dividir por el número de formas de ordenar los tres tres ciclos, que es tres factorial. Vamos a ver cuánto queda esto. Esto es, vale, tenemos dos factorial tres veces, eso es un dos al cubo, que lo voy a poner por aquí fuera, y luego nueve sobre tres, por seis sobre tres, por tres sobre tres, esto es, nueve factorial, entre tres factorial al cubo. Y luego todo ello hay que dividirlo por tres factorial. Vale, entonces, ¿qué queda? Bien, pues es dos al cubo por nueve factorial, nueve por ocho, por siete, por seis, por cinco, por cuatro, por tres, por dos, y por uno, si quiero. Luego hay que dividirlo por tres factorial a la cuarta, que es dos a la cuarta, por tres a la cuarta. Vale, entonces, el dos a la cuarta del denominador se va con este dos y este dos al cubo. El tres a la cuarta se va con este, un tres, aquí tenemos dos treces, y el otro, el cuarto tres, está en este seis, entonces ponemos un dos aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda ocho, que es dos al cubo por siete, por el dos, y por cinco, y por cuatro, que es dos al cuadrado, es decir, nos queda dos a la seis por cinco, por siete. Vale, entonces, ¿cuál es el cardinal del centralizador? Bueno, realmente hubiera sido un poco más rápido si no hago todas las cuentas, porque ahora vamos a tener que volver a poner el nueve factorial. Vale, el cardinal del centralizador es el orden del grupo ante el cardinal de la clase. Es decir, es nueve factorial, vale, como digo, si no hubiese desarrollado antes todas las cuentas, hubiera sido mejor. entre dos a la sexta por cinco y por siete. Y vamos a ver qué nos queda. El siete lo simplificamos con el siete, el cinco lo simplificamos con el cinco, y el dos a la seis lo simplificamos, aquí tenemos un dos al cubo, aquí un dos, y aquí un dos al cuadrado. Luego lo que nos queda es seis por nueve por tres, que es dos por tres a la cuarta, como nos pedían. Vale, este es el primer apartado. Y en el segundo, lo que nos piden es demostrar que existe un Pesilou, perdón, un Tresilou, existe P, que es un Tresilou del grupo simétrico S9, tal que nuestra permutación F está en el centro de P. Bien, esto es una consecuencia del teorema de dominancia de Sillou aplicado al centralizador en S9 de F. por el teorema de dominancia de Sillou, o por un correglario suyo, si se quiere, lo que tenemos es que F está dentro de algún Pesilou. F está en P para algún P, que es un Tresilou, el centralizador en S9 de F. Ahora, ¿qué es lo que tenemos entonces? Tenemos que F está en P y P es un Tresilou del centralizador en S9 de F. Es decir, el hecho de que este de aquí, que P está en el centro del centralizador de F, lo que quiere decir es que F conmuda con todo P. ¿Qué significa que F conmuda con todo P? Eso significa que F está en el centro de P. ¿Hemos terminado? Bueno, ahora hemos terminado si resulta que este P es un Tresilou de S9, que es lo que nos piden en el problema. Lo que tenemos es que es un Tresilou de este centralizador. ¿P es también un Tresilou de S9? Sí. ¿Por qué? Por lo siguiente. Tenemos que el cardinal de S9 es 9 factorial y eso se puede ver fácilmente que es 3 a la cuarta por K con K coprimo con 3. Es decir, el orden de un Tresilou de S9 es 3 a la cuarta. P es un subgrupo de S9 de orden 3 a la cuarta. Deducimos que P también es un Tresilou de S9. Es un Tresilou de centralizador de F pero también no es de S9. Y como F estaba en el centro de P hemos terminado. ¡Gracias!